en sus fiestas patronales y la Cuadragésima Tercer Feria Nacional de Langostino 2022. Continuamos con las instituciones participantes y es el turno de darle la bienvenida al Colegio Demetrio Aguilera Malta. El Colegio de Bachillerato Demetrio Aguilera Malta saluda a la culta ciudadanía santa-roseña en sus fiestas patronales y presenta una hermosa danza titulada El Ecuador es mi país. Con una delegación de más de 70 estudiantes representando a nuestras regiones Costa, Sierra y Oriente bajo la dirección de la Magíster Jenny Ochoa Kishbe, rectora de la institución y la coordinación de los docentes licenciada Yadira Torres, licenciado Bayron Torres y la ingeniera Mónica Noriega con la preparación coreográfica del señor Héctor Cáceres. El Ecuador es un país pluricultural, lleno de costumbres y tradiciones, en donde cada región refleja una belleza cultural y ancestral. Esta danza sintetiza la armonía musical de los ritmos afroecuatorianos, como la marimba, los ritmos de nuestra serranía, como los sanjuanitos y las costumbres ancestrales de la región oriental, representados en una danza de las mujeres de las diferentes comunidades indígenas del Ecuador. Esta es la delegación del Colegio de Bachillerato, Demetrio Aguilera Malta, quien además nos presenta un hermoso carro alegórico con los diferentes trajes típicos de cada región. Recibamos con fuertes aplausos al Colegio de Bachillerato, Demetrio Aguilera Malta. ¡Ay, caramba, Dios! ¡A Dios que me voy, caramba! ¡Suena marimba! ¡Ay, caramba, Dios! ¡A Dios que me voy, caramba! ¡Ay, caramba, Dios! ¡A Dios que me voy, caramba! 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 En donde está la razón, en donde está la razón, la razón Yo me pregunto la razón, yo me pregunto En donde está la conciencia, en donde está la conciencia La conciencia de este mundo, la conciencia de este mundo En donde está el corazón, en donde está el corazón Cuando veo tanta pobreza, cuando veo tanta pobreza En donde está el amor, en donde está el amor Cuando veo tanta tristeza, cuando veo tanta tristeza Ay caramba Dios, adiós que me voy caramba Ay caramba Dios, adiós que me voy caramba Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba Suena la vida ¡Suéltame! 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 ¡Misa! 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 ¡Hola! ¡Gracias! 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 En honor a la Amazonía ecuatoriana, nuestras siete nacionalidades de la provincia de Pastaza, Chuar, Achuar, Xiviar, Andoas, Guadrani, Kichua y Zapan, unámonos guerreros de la selva y defendamos, hermanos, nuestra cultura, porque cada lengua es un tesoro escondido, ya no más saqueos de nuestro oro negro que será de nuestras futuras generaciones. Música 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 El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. Música Música Para el Ecuador y el mundo. Música En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En ese día te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país ¡Qué maravilla la que nos presenta el Colegio de Bachillerato Demetrio Aguilera Malta! Agradecemos a su rectora, la Magister Jenny Ochoa Kishpe Magnífico trabajo el que acaba de hacer el coreógrafo Héctor Cáceres Asimismo cabe recalcar que cada una de las instituciones educativas Que están participando en esta mañana Participaron del Festival de Danza durante tres días